Bueno, a veces se requiere el sacrificio para hacer una tarea. Hoy está lloviendo, pero no puede estar ausente. O sea, no tengo, no sé, no es suficiente pretexto el que está lloviendo para no hacer el video. Y entonces dije, bueno, aunque sea lloviendo, lo voy a hacer igual, porque lo que hay que explicar y decir es mucho y el tiempo que yo tengo es poco. Entonces tengo que aprovechar como sea, incluso desafiando las inclemencias del tiempo. Y no es aparato, esto es una realidad. Hoy vamos a hablar del final de mi ley. Pero créanme, de verdad, que no es un deseo. Yo quisiera que este hombre terminara su presidencia, pero ha cometido tantos errores, tan de golpe, que ahora el 24 de enero quizás sea la señal de su caída. La CGT, la Confederación General de Trabajadores, le va a hacer una huelga general. Y como se ha acumulado tantos errores este hombre en apenas dos semanas que llega del gobierno, pues le va a ser muy difícil resistir, porque no está preparado, porque quiere una sarta de aventureros a su lado, que lo único que quieren es hacer un negocio rápido y lo que puedan sacar y ya. Entonces, estamos enfrentando una situación muy difícil en la Argentina y debe la gente entender que no es fácil esta salida, pero no por la caída o no caída de Mirel, por su resistencia, porque lo van a apoyar internacionalmente, porque va a conseguir dinero. En fin, van a salir los salvatajes ahora. O sea, acá hay una lucha por encima o por abajo, que de eso nadie habla. Entonces nosotros, que somos perspicaces, gente del pueblo, realmente pues tenemos que hablar del tema. ¿Qué les parece si desarrollamos, así como siempre, con esta modestia que nos caracteriza, la idea? Y bueno, miren cómo es un jardín, acá en el bosque, lloviendo. Pero yo estoy bajo un paraguas, pues mostrándoles el lugar. Y ahora me voy a refugiar en ese gazebo, que está ahí, para hacer el resto del video. Pero quiero que vean el lugar hermoso, que con lluvia, pues estoy acá, yo, tratando de mostrárselos. Porque lo bonito de lo que hacemos es que vean, no vamos a decir el sacrificio, sino la aventura. Vamos a tomarlo esto como una aventura. Y miren cómo es el bosque. O sea, estoy disfrutando, como no se imaginan ustedes, esta modesta tarea, porque está implícito el mensaje, que también es un absurdo. Así que bueno, ahí nos vemos, ahí en este rinconcito. Vamos a ver cómo acomodo la cámara para que no se moje. Y ahí sí vamos a tratar de a ver cómo le hacemos. Por ahí a ver cómo sale, a ver cómo sale el video. Claro, todas estas explicaciones son explicaciones sobre la leche derramada. O sea, no son explicaciones antes que las cosas sucedan. Ya sucedió con Macri. O sea, los que estaban, pobrecitos, te demuestran los resultados. No estaban en capacidad de gobernar. O sea, gobernaron los ponchazos, sea por las adversidades que fueren, que son muy grandes también. Pero nos dejaron a Macri y ahora nos dejaron a Milei. Así que de eso no nos vamos a ocupar. Nos vamos a ocupar de esta aventura nueva, porque se presume, de acorde con lo que se está observando, se presume que vienen aciagos, tiempos, que vienen días tormentosos, y que el torrente nos puede llevar a todos. Entonces, no te voy a decir que vengo yo como salvador, ni tengo siquiera idea de que puedo aportar algo. Pero, por lo menos te voy a comentar. Mirá, esto se pone difícil porque esta gente, en la última instancia que se habían obligado, porque ya están diciendo, ha subido, por ejemplo, los combustibles un 70% en los últimos 30 días. O sea, es demasiado. La comida en general está subiendo a un 30 y tantos por ciento. Ha subido, ya las góndolas están en muchas partes vacías. O sea, el comerciante no puede reponer el producto, porque no tiene precios. O sea, la economía se les está yendo de las manos, y ahora hablan, ya no hablan como dijo Milei hace dos semanas, cuando asumió la presidencia que dentro de 45 años iba a estar resuelto el problema. O se muere el perro, o se muere el dueño. Entonces, si no vamos a pensar que vaya a ocurrir algo que Milei o el albino que fuere va a adivinar dentro de 45 años, nos interesaría qué va a pasar la semana que viene. Y entonces, la semana que viene, de acuerdo a lo que acaba de decir hace un rato, el vocero presidencial dice que viene muy peleaguda la cosa, que no saben qué hacer. Y entonces ahí ha surgido la CGT, que no es ningún referente confiable, les puedo asegurar. O sea, los dirigentes de la CGT son gente que no se les puede confiar, pero son los únicos mediamente organizados en el país. Y claro, esa gente no puede ofrecer muchas seguridades para calmar la ansiedad y el drama. Pero el problema no es ese. O sea, fíjense ustedes, aún siendo un drama y un problema que aparentemente no tiene solución, no es ese el problema. Y entonces, claro, al no ser ese el problema, ustedes me dirán, bueno, todavía más, entonces eres ososo o eres un tremendista. Tira bombas, como una vez me dijo alguien del kirchnerismo. Y no, lo que pasa es que me preocupó porque nosotros no tenemos equipos profesionales preparados. O sea, ha llegado el caso de que Milley se vea obligado a abdicar. Sí, a dedicar porque él está manejando como un monarca el gobierno y que se vea obligado a tener que salir huyendo. Él y toda su camaradería, su camarada. Entonces, ¿y quién sigue? ¿Quién aparece? ¿Quién se está a hacer cargo del problema? Porque el problema no es local solamente, y la gente, y el pueblo, y todo el desastre, del tsunami que va a pasar. ¿Hay gente preparada que ya está trabajando en eso? Te pregunto, porque ustedes están ahí en la Argentina y muchos son contactos, muchos que están viendo este video son gente de la política. ¿Hay gente preparada dentro de ustedes que ya tienen previsto una alternativa? ¿Van a hacer lo mismo que hicieron en el 2001? Cuando tomó Dualde por Descartes, por Descartes, porque hubo presidentes en cinco, una semana hubo cinco presidentes, y quedó Dualde por Descartes. Y era el hombre lo que humanamente pudo, pero nos dejó aquí, en el que, pues, aparentemente llegó como un cruzado y terminó en Macri toda esa aventura. Pero bueno, el hombre hizo bastante, o sea, hicieron bastante dentro también por el condicionamiento que tiene el país a través de todos los acreedores de deudas que quién sabe Dios sabrá de quién y de por qué las contrajeron. Entonces, ahora el problema que realmente yo presumo que va a ser un problema grave es en caso de que este hombre se veía obligado a abandonar el poder. Y ahí me dirán, no, pero Moreno, pero me dirán que el peronismo no sé cuánto, que el Perón, que... No se hagan ilusiones. Moreno, Garaboy, toda la gente, Cristina, si volviera... No es fácil. No es fácil. No es fácil porque no es un problema de una persona. Incluso ya no es un problema de un proyecto. ¿Cómo? Ya no es un problema de un proyecto, ni mucho menos de un iluminado. Acá lo que se necesita es que se incorporen todos los argentinos, que nos integremos todos y que tengamos la grandeza de nosotros elegir una idea primero y después, entre todos, tratar de realizarla. Y eso es un... Es peor que la llegada de mi ley. ¿Cuánto tiempo va a llevarnos ese encuentro? Ese hipotético encuentro. No está previsto. Nadie ha dicho eso. Nadie habla de eso. Nadie habla de que si tuviera que ir mi ley mañana como sigue. O sea, esa es una irresponsabilidad absoluta de todos y que cada quien se ponga en el lugar que corresponda. Entonces, todas estas cosas que nosotros desde la distancia y la serenidad de la observación nos permiten no incidir ni sugerir, sino observar. No nos preocupa. Nos ocupa que es peor o mejor que preocuparnos. Y ya para ir cerrando el tema porque las inclemencias no paran. Yo no soy vidente, o sea, no te puedo decir ni adivinar lo que va a pasar, pero ve poniendo las barbas en remojo, hermano, porque este hombre en su desesperación, este hombre y su equipo, él es el títere que maneja, no van a dar un paso detrás y si se ven apurados van a entrar en la barbarie porque están dispuestos a hacerlo, se han preparado para eso, o ellos se van a resistir a palos. Sí, como lo oyes, ahora el desafío de la Confederación General del Trabajo, no te creas que va a ser una fiesta, te digo de verdad, no va a ser una fiesta, ojalá fuese una fiesta para reconciliarse las ideas y decir, bueno, venga, vamos a tratar de salir de este problema, pero no van a aceptar porque si llegaran a aceptar que el pueblo intervenga, pues le van a preguntar un montón de cosas que no van a poder responder, o sea, no están dispuestos a dar respuesta para nadie, ellos se quieren llevar a todo el mundo por delante. Entonces, todo eso está, preanuncian batallas, preanuncian desacuerdos muy violentos, no va a haber arreglo, no, no sé, a la CGT, pues, está muy evidenciada, la CGT no puede negociar, no lo pueden ir a comprar, no creo que se vendan, a pesar de que no hay que descartar nada, que en última instancia levanten el paro. No te sorprendas, tampoco te sorprendas, ¿eh? Pero yo creo que no, esta vez no van a poder hacerlo. Así que, hermano, lamento mucho hacer este video, pero creo que era necesario, porque te tienes que ir preparando mentalmente para lo que viene, no te debes sorprender ahora, y mañana, por supuesto, si te parece y no llueve, pues, seguimos en otra parte, pero hoy, como ves, en las inclemencias del tiempo no nos ha impedido comunicarnos, ya estamos trabajando, hermano, y el que trabaja, pues ya ves, puede desafiar cualquier adversidad y como decía Simón Bolívar, seguir adelante. Mañana nos vemos.